En cumplimiento al Plan General de Enseñanza 2017-2018, la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro visita las provincias de Azogues, Azuay y Loja. Por tal motivo, el 26 de julio, los futuros oficiales del Ejército Ecuatoriano se concentraron en la puerta de la ciudad para la toma de foto oficial. Luego, los 300 futuros oficiales se dirigieron hasta el Parque Eólico Billonaco. Al arribar al lugar, aprovecharon para capturar recuerdos. ¿Por qué escogimos Loja? Porque nosotros tenemos ya las referencias de que Loja es una ciudad emblemática dentro de todas las ciudades del país. Es una ciudad muy limpia, es una ciudad que tiene mucha cultura, muchas tradiciones y patrimonio. Como ustedes muy bien saben, la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro está compuesta por jóvenes ecuatorianos de todo el rincón de la patria, de todas las ciudades. Entonces, es por eso que nosotros venimos acá a visitar para que ellos conozcan nuestra patria, conozcan los rincones que están alejados de las ciudades. Conozcan toda la cultura, todo el patrimonio, todo el ambiente que se vive aquí dentro de la ciudad. Especialmente porque Loja, Loja tiene una personalidad única dentro de cada uno de sus habitantes, que son sentimentales, son carismáticos y son unas personas muy amables. Eso es lo que llama la atención aquí en la ciudad de Loja. Rápidamente visitaron la central eólica Billonaco, centro de interpretación, donde los técnicos de la SELEC explicaron las funciones y beneficios de la energía eólica. Ahí los cadetes aprovecharon para despejar algunas dudas en torno a este proyecto emblemático con el que cuenta Loja. Es muy bonita, muy linda, tiene lugares muy llamativos porque son como que antiguos y muy bonita. El recorrido de las tres centenas de cadetes culminó en la Plaza de la Independencia. Ahí realizaron una breve visita del lugar para conocer más de la cultura lojana. Estas actividades se desarrollan para que los futuros oficiales del ejército ecuatoriano conozcan la realidad de esta región del país y fomentar en ellos el amor al servicio por la comunidad.